de los alumnos del Colegio del Carmen realizando un saludo fascista durante un partido en este centro oriolano. Este vídeo parece ser que fue grabado por los propios alumnos hace algo más de un año, pero no ha sido hasta hoy cuando Izquierda Unida ha reclamado una inspección educativa urgente sobre estos hechos ocurridos en el centro concertado Nuestra Señora del Carmen en Orihuela, donde durante un partido de fútbol los jugadores realizaron este saludo fascista que están viendo en imágenes mientras sonaba el himno de España. Estas imágenes según el colectivo de Izquierda Unida están grabadas y corriendo como la pólvora por las principales redes sociales. Ha sido precisamente este vídeo el que ha hecho que la diputada autonómica de Izquierda Unida del país valenciano Ester López Barceló haya reclamado a la consellera de Educación María José Cátala que ordene de inmediato una inspección de la consellería sobre estos hechos ocurridos en este colegio oriolano. López Barceló considera que estos hechos no pueden quedar impunes y tienen que ser investigados. Consideran que la consellería tiene que tomar cartas sobre el asunto aunque sea este un centro concertado, donde creen que no puede permitirse este tipo de comportamientos. Nosotros nos hacemos eco de las imágenes que están rondando como la pólvora por las redes sociales, por Facebook, por YouTube, de un vídeo en el que escolares del centro, nuestra señora del Carmen de Orihuela, en las jornadas culturales, en un partido de fútbol, las preparativas del partido pues suena el himno nacional con letras de José María Pemán, el franquista, y todos ellos en una actitud de presentación del partido pues hacen el gesto fascista en el centro público. Consideramos que estos son unos hechos muy graves porque lo mismo que se puede pedir a un centro, aunque en este caso sea un centro concertado, es que eduquen en base a unos principios democráticos y en este caso estamos dándonos cuenta de que no está siendo así. Por eso pedimos que hemos pedido esta mañana en las Cortes que la Consejería de Educación haga una inspección en el centro para ver el tema este en qué queda y para depurar responsabilidades que sean necesarias y que hagan falta, porque es que además no es un hecho aislado del centro de nuestra señora del Carmen, también tenemos conocimiento de que actitudes muy similares han estado pasando y pasan en los dos centros también concertados, en este caso con la Iglesia Católica, del municipio de Orihuela. Izquierda Unida lo que ha pedido ya formalmente a la Consejería de Educación es que abra y ordene una inspección educativa urgente sobre estos hechos ocurridos, como decimos hace meses, en el Colegio del Carmen de Orihuela. En el vídeo, como pueden comprobar, se ve a jóvenes realizando el típico saludo fascista mientras suena el himno de España.